Qué rico, familia. Son las 11.48 de la mañana y justamente ya lo están escuchando. Está aquí en Sale el Sol el gran Beto Cuevas. Beto, bienvenido a Sale el Sol. ¿Cómo están, Beto? Muy contento de que haya salido el sol hoy. Primero que nada, eso hay que agradecer todos los días que uno está acá. Contento porque estoy promocionando este EP, que es como un adelanto de un disco que va a venir pronto. Y bueno, este sencillo con las cosas, que es María Magdalena en Jesucristo. Superestrella, muy bien. Además que la José y todos mis compañeros realmente son gente muy linda, talentosa, generosa. Entonces estar trabajando con tanto talento, el ensamble, la parte técnica, realmente hay como una muy buena energía. Y me cuentan ellos que tienen más experiencia en musicales que no se da siempre. No siempre se da de que todo el mundo se lleva bien. La química. La armonía, ¿no? Hay mucha armonía y la gente yo creo que lo siente. Se siente. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y se percibe. Pero yo te quiero preguntar, Beto, porque justo este tema es icónico en tu carrera. Es un tema que ha trascendido distintas generaciones, que hemos crecido con ella. Pero hoy en día te quiero preguntar, ¿qué representa aquí? ¿Representa lo mismo que representaba en aquel entonces para ti? Bueno, la canción yo la escribí justamente porque para mí era muy importante. Había leído El Poder de la Hora de Cartole. Y estaba muy metido en la onda de que sí, que uno se olvida en la sociedad donde vivimos, de vivir en el presente. Siempre estamos arrastrando problemas del pasado o anticipando cosas en el futuro. Entonces, hoy, digamos, con mayor razón, esto se vuelve a poner, digamos, en una canción. Y de alguna manera me vuelvo a recordar de esas cosas porque la mente es como un caballo salvaje y uno lo tiene que domar. ¿Hace cuánto la escribiste? La hice, la música la hizo Aldo Nova, que es un compositor canadiense. Y yo hice, pues, la melodía y la letra en el año 2000. Es una canción fantástica. Oye, pero aquí y ahora, en este momento, este fantástico de pelo compartes con muchísimas personas grandiosas y fantásticas. Por ejemplo, con María José, con Ana Lato Roja, con Leonardo de Lozane. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Bueno, con la josa, estar con ella, porque ella es una persona muy cariñosa y siempre se preocupa que te falta algo. O sea, es muy linda persona. Entonces, trabajar con ella fue un agrado. Con mi amigo Leonardo de Lozane, que nos conocemos desde hace tiempo, nunca habíamos tenido la oportunidad de grabar juntos. Y la verdad es que sí tenemos mucha química, somos contemporáneos. Contemporáneos de escenarios. Seguramente compartieron muchos escenarios sin estar juntos jamás. Correcto, sí. Y bueno, es un hermano de la resistencia del rock. Claro. Y también Ana Torroja, una leyenda. Ella con su voz tan icónica, que también le dio vida a esta canción Fuera de Mí, que también es un cover de esa época, del mismo disco donde salí aquí. Y otros más que ya se van a enterar, también volví a hacer una canción con Ellie Guerra, solo que no es el duelo. Hace mucho que no vemos a Ellie, ¿eh? Pues la van a ver y además que va a sacar un disco de ella también pronto, así que seguramente... Ahora, esto es solo una probadita, Beto, porque viene todo un disco completo, ¿verdad? Sí, donde van a estar incluidas estas canciones. Esas canciones, pero ¿para cuándo va a estar el disco completo? Antes del fin de año. Antes del fin de año ya la gente lo tiene. Ya, ya, ya. Ya se está cocinando, ya. Pero esto ya está en todas las plataformas de música. Así es, todas las plataformas digitales, incluso en físicos. De hecho, este jueves, el 22, voy a estar en Plaza Universidad, en el mix-up de allá, sacándome fotos con la gente, porque ahora como que la gente no se da tanto. O sea, el autógrafo siempre va a estar... Pero es más la foto, ¿no? La selfie. Es la foto, la selfie, el saludo y todo eso. No, y tener tu disco autografiado y todo. Claro. Bueno, una foto con Beto Cuevas. Regresamos a los de antes, ¿no? Claro. Qué joya. Oye, bueno, hay momentos donde no tenemos que estar aquí y ahora y que es lindo recordar. Tenemos unas imágenes para ti, para que nos digas qué sientes cuando las ves y qué representan en tu vida. ¿Te late? Ok. Vamos con la primera imagen, por favor. Ah, bueno. Cuéntanos de esos fotos. Creo que tenía un año de edad y es mi madre y era mi cumpleaños. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Beto? ¿Fue una infancia llena de rock? ¿O no tanto? Todavía existían los Beatles cuando yo nací. Sí, les quedaba dos años de vida. Recuerdo una infancia muy cariñosa porque mi familia siempre ha sido muy amorosa. Mi padre tenía una sala de música, entonces yo siempre estaba con él y me mostraba canciones de su época porque a él no le gustaban tanto los Beatles, le gustaba más como el rock de los 50. De hecho, tenía discos de Enrique Guzmán y yo se lo dije a Enrique, le dije, hay muchas de tus canciones que son como canciones de mi vida también porque crecí con ella. Entonces, bueno, también poder compartir con él escenario es algo muy lindo. Vamos a ver la siguiente imagen que también tiene que ver algo con lo que estamos platicando. Ahí está. Wow, eso fue en el año 91, 92 en Chile. Recuerdo, porque recuerdo esos jeans que yo me acuerdo del año en la forma que estaba vestido. Y por el peinado y por todo, ¿no? Por el peinado y todo, sí. No usaba barba en esa época. Oye, pero ahí entonces eran de tus primeras presentaciones. Los primeros años, definitivamente. Año 93. Nosotros empezamos como grupo en el 89. Ok. Así que ya llevábamos unos años de experiencia, pero en esa época uno piensa que tiene toda una carrera y en realidad estás empezando. Estás empezando. Justo comentabas que esto fue en Chile, Beto, pero yo creo que para México, Beto Cuevas es muy de nosotros también. Tú eres mexicano. ¿Cómo sientes? Para mucha gente, la ley y yo soy mexicano. Pero bueno, lo que pasa es que también nosotros cuando nos vinimos a vivir a México en el año 95, vinimos y nos quedamos acá y la gente nos conoció, veníamos en una época muy fructífera a nivel musical. Entonces, bueno, somos definitivamente parte de la cultura mexicana. Eso. Y yo me siento mexicano cada vez que estoy... No me siento que estoy en un país ajeno. No, no, no. Estoy en un país donde tengo muchos amigos, es casa, sí, me siento muy bien. Oye, Beto, ¿y siempre supiste que querías cantar? Imagínate, si no hubieras cantado, ¿qué hubieras hecho? Bueno, fíjate que yo nunca pensé que iba a cantar porque yo soy dibujante y pintor. Claro. Y yo estudié arte. De hecho, lo sigo haciendo. Sí. Pero la música fue como un... La música me eligió porque yo me tomé un año sabático para conocer Chile porque me había ido desde muy niño. Fue el año 88 y en el año 89 conocí gente y alguien me escuchó cantar en una fogata y me dijo, oye, pero tú tienes una voz, pero no solamente cantas bien, sino que tienes como un timbre vocal que podría ser artista, me lo dijo. Un amigo que hasta el día de hoy, Alejandro Calliz, que le mando saludos. Y bueno, alguien que estaba ahí me recomendó y justo dio con la ley que estaban buscando un cantante. Entonces... ¿Ellos ya estaban como banda? Ellos ya estaban como banda, pero no conseguían al cantante adecuado. Me dieron la oportunidad, llegué, probé... Y la historia ya es historia, claro. ¿Qué historias, eh? ¿Ya habías actuado antes, Beto, o es la primera vez que estás en teatro musical? Es la primera vez que hago teatro musical. Había actuado. Yo hacía teatro en Canadá cuando estaba en la secundaria y me gustaba mucho el teatro. Hice varias obras. Y después hice también algunas... Hice un poco de televisión, hice algunas películas en Estados Unidos, acá. No mucho, pero hice... Siempre me ha gustado la actuación. Entonces, cuando me llama Eric, porque fue él el que me sugirió... Un paso, Eric. Sí. Me dice, Beto, estamos organizando hacer Jesucristo Superestrella con una superproducción y nos gustaría a lo mejor que estuvieras con nosotros. Y así es como me ofrecieron el personaje de Jesucristo y me acuerdo que les pedí dos días para pensar. Asimilarlo. Asimilarlo, pero también pensarlo, porque sabía que, ok, es un protagónico, pero tienes que dedicarte. Y tiene mucho peso la obra. Tiene mucho peso y realmente hacer teatro de esta manera, con ese nivel de detalle que hemos trabajado, son meses de ensayo antes de hacer la primera función. Entonces, me ha gustado mucho y yo siento que estoy creciendo, estoy como en el colegio. Y una duda, ¿cómo es interpretar a Jesucristo? Es muy lindo. Primero, porque yo creo en Jesucristo y de alguna forma me ha permitido reactivarlo dentro de mí. De hecho, el otro día tuve una experiencia muy especial. Sí, porque el fin de semana tocamos en Monterrey y el día del show amanecía fónico. Entonces, inmediatamente doctor, inyección y todo eso, pero las inyecciones se demoran 24 horas. Entonces, estaba un poquito averiado. Partió el primer acto, de repente me salieron unos gallitos, pero ahí estaba, al pie del cañón, pero estaba preocupado porque venía el segundo acto donde canto Getsemaní, que es una de las canciones que está en mi EP lateral y es una canción que pasa de tonos bajos a tonos altos y yo estaba mal. Entonces, recé y le pedí asistencia a Jesucristo y a Dios y salí. Y Getsemaní me salió como si no tuviera, o sea, se me abrió la voz en esa canción y yo sé porque físicamente me conozco. De hecho, todavía estoy... ¿Eso era complicado o qué sucediera? Era, era... ¿Se pasó algo ahí para...? En mi experiencia, era imposible que la pudiese haber cantado de esa manera y salió maravillosamente bien y me llegué a emocionar después y me sirvió, bueno, para el resto de la hora, pero sí fue muy emocionante porque yo siento que hubo una presencia y hubo una asistencia. Hubo una ayuda. Hubo una ayuda de... ¿Fuiste tocado por Jesucristo? Sí, fui tocado. Oye, Beto, antes de que te despidamos, porque el tiempo en televisión así es, queremos que veas una foto para finalizar y que nos cuentes un poquito de a dónde te lleva esta fotografía. Y a Jenny, Jenny, que la extraño tanto. Jenny se convirtió en una muy buena amiga mía, compañera, porque estábamos sentados unos al lado de otro. Y bueno, es otro ejemplo de por qué hay que vivir en el presente. Nosotros tuvimos unas pláticas muy lindas a pocos días de que tuviera su accidente donde yo le comenté que era importante que volviera a estrechar sus lazos familiares porque parece que en esa época estaba con algunos problemas con su hija. Nunca le quise preguntar detalles porque tampoco me interesa mucho eso, pero me escuchó la Jenny y parece que tuvo un acercamiento con su hija y luego se fue. Entonces, me da gusto que haya podido por lo menos reconectarse. Desde luego. Recuérdanos, este jueves vas a estar en Plaza Universidad. Plaza Universidad, este jueves en el Mix Up, sacándome fotos con todo el mundo, conociendo a la gente, así que vengan. Ya van a encontrar el EP ahí en la tienda. Ahí lo van a encontrar y se los firmo. Oye, Beto, te quedas con nosotros, ¿verdad? Sí. Otro rato. Vamos a ver un poquito más de ti. Gracias, Beto. Gracias, Beto. ¡No se vayan! ¡Esta está el sol! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.